Yo no sé qué tiene por ahí Ernesto, Ernesto, si quieres parado, sentado, como lo quieras. Vamos a acercarle un buen micrófono a Ernesto, sentado quizás mejor porque tiene muchos libros en la mano. Ernesto, ¿qué más le pudiéramos decir a nuestro pueblo? Ernesto Villegas Polhap. Lo primero, presidente, muchas gracias por ese libro que me va a regalar. No te lo he regalado todavía. No se arrepienta, por favor. Arrepíntate. Ernesto, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué recuerdas tú? Bueno, lo primero, presidente, escuchándolo, recordé un pasaje de un libro muy importante, escrito por... escuchando su recuento, recordé este libro de Guillermo García Ponce, llamado El Golpe del 11 de Abril, editado el propio año, en el que se refiere a ese mismo fenómeno que usted está relatando. Dice lo siguiente, con su permiso. La acumulación abrumadora de información tergiversada por los laboratorios de guerra sucia al rebotar y ser consumida por los propios conspiradores, y el clima creado por las perversiones de los medios de comunicación, llegaron a fabricar una situación ficticia. Los conspiradores partían de una realidad virtual, no de una realidad real. Para los generales golpistas, el cuadro político nacional deducido de las lecturas diarias del Nacional y el Universal, o de los programas de Globovisión y Benevisión, conducían a una conclusión segura. El presidente Chávez estaba al borde del derrumbe y la Fuerza Armada lista para actuar bajo las órdenes del complot fascista. Un intertítulo dice así, Los extremistas asumen el mando. Bajo estas premisas, los grupos más extremistas, mitad fascistas y mitad irracionales, asumieron la dirección del golpe de Estado contra Chávez. Antiguas figuras de la política tradicional fueron desplazadas, y sus puestos ocupados por patoteros del este de Caracas, o aberrantes ejecutores de la visión aparte y de la política venezolana. Pasaron a primer plano el vicealmirante neoprusiano Carlos Molina Tamayo, el jefe patronal Carmona Estanga, el secretario privado del expresidente Carlos Andrés Pérez, Daniel Romero, el paramilitar Isaac Pérez Recao, y altos ejecutivos de bancos y empresas extranjeras, asaltantes nocturnos del poder. En segunda fila quedaron, bajo la influencia de los laboratorios de rumores y de las manipulaciones del Nacional y Globovisión, los oficinistas de PDVSA, las acicaladas periodistas, los desorientados burócratas de la Alcaldía Metropolitana, los niños bien de la pequeña burguesía caraqueña, unos cuantos renegados de vieja data conocidos por sus correrías oportunistas, y tres docenas de ambiciosos generales sin tropa. Ese es el cuadro que usted describía, y que García Ponce coincide en pintarlo de esa manera. El otro actor, presidente, que usted no mencionó, pero que es importante traer a colación, es la conducta de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica venezolana. Aquí tengo un libro, Palabras para tiempos difíciles, de un monseñor Andrés Dupuy, que verá el nuncio apostólico de su santidad el Papa Juan Pablo II para la época, en la que me llamó la atención la fecha que usted menciona de la fotografía del comandante Chávez con los niños de Afganistán. Octubre, dijo usted. Eso fue un día lunes de octubre, acaba de regresar el comandante. Y me acuerdo entonces del, entre comillas, ministro de Defensa de Carmona, que en sus alocuciones posteriores al golpe, reconocía que la conspiración databa de unos ocho meses atrás. Entonces, fíjese usted lo que decía el monseñor Andrés Dupuy en un acto con ocasión del sexto aniversario de la creación del ordinariato militar el 31 de octubre del 2001, hablándole a los capellanes y a los militares que participaban de esa actividad, a Dios no le agradan los tibios. Los invito, no a criticar o a destruir, sino a unir todas sus fuerzas para construir el futuro de su país. A veces la falta de coherencia puede traer consecuencias serias para la democracia y también perjudicar la credibilidad de un país. Alguien decía que a Dios no le agradan los tibios. Necesitamos la valentía de la fe. Estaba el monseñor hablando en nombre del Papa, pidiéndole valentía a los militares. Es verdad que la disciplina es muy importante en la Fuerza Armada, pero el mantenimiento de la disciplina no debe nunca llevarse a cabo sin el respeto de las personas y con mayor razón sin el respeto a la vida. Esto es muy importante porque aquí se conjugó en Venezuela, presidente, un conjunto de factores que fueron como un ensayo de lo que luego harían en otras partes del mundo. El manejo interesado del tema de los derechos humanos. Aquí se fabricó un tema de derechos humanos que fue la excusa, el pretexto, la hoja de parra para avanzar en el plan golpista. Lo único es que aquí no prosperó por la unión cívico-militar, por la conciencia de nuestro pueblo. Pero en otras partes sí. Nadie se acuerda ya, por ejemplo, de la masacre de Curuguatí, que fue la excusa utilizada para derrocar a Fernando Lugo en el Paraguay. Y fue un formato idéntico al que se está aplicando hoy día. Por eso yo digo que lo que pasó en el 2002, señor presidente y señores oficiales, es apenas un ensayo de lo que luego perfeccionarían. Porque los medios dejaron de ser medios para la información, para convertirse en maquinarias de fabricación de situaciones emocionales de las masas en una indignación selectiva. Es decir, ellos decidieron, comenzaron a decidir por qué se indignaba la gente. Crearon indignación alrededor de la masacre de Curuguatí en Paraguay y tumbaron a Lugo. Crearon indignación, por ejemplo, en el Brasil de Dilma, una pieza fundamental de esa recomposición geopolítica que venía ocurriendo esta década progresista inicial de América Latina. Es parte de un proceso histórico que el imperialismo trató de contener y comenzó a jugar con acupuntura geopolítica para sacar del camino a los aliados que la revolución bolivariana fue creando. Entre ellos Brasil, que es una pieza clave. Yo estuve presidente en Brasil pocas horas antes del derrocamiento de la presidenta Dilma y me llamó mucho la atención los aires de familia entre el comportamiento de la prensa brasileña de aquel entonces y la prensa venezolana del 2002. Aquí, por ejemplo, se convocaron a marchas que iban a conducir una batalla final en Miraflores haciendo pronósticos. Ya se sabía entonces cuando se editó esa edición lo que iba a suceder en un periodismo de pronóstico nunca antes visto. En el caso de Brasil se utilizó una ceremonia normalmente positiva como es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Brasil para utilizar el fuego olímpico en una composición fotográfica que mostraba la presidenta Dilma envuelta en llamas. Es decir, unos mecanismos sutiles y no tan sutiles para acompañar desde los medios, desde los tribunales, desde la iglesia, desde los militares andanadas que normalmente son antidemocráticas, inconstitucionales y proimperialistas. Yo le decía esta mañana a una conferencia que gentilmente nos invitó el general en jefe ante el cuerpo de oficiales, que aquí en Venezuela, así como llegamos tarde al siglo XX, como solía decir el comandante Chávez, llegamos temprano al siglo XXI porque el 27 de febrero nos adelantamos a otros pueblos del mundo en la rebelión popular contra el neoliberalismo y con la revolución bolivariana nos adelantamos a otros pueblos del mundo que fueron encontrando también camino y cauce. Y hoy día, en ese aprendizaje por la victoria del 13 de abril, nosotros vemos con mucha más claridad desde Venezuela las cosas que pasan en el mundo. Ya nosotros no nos chupamos el dedo, no tenemos la ingenuidad que quizá tuvimos antes de aquellos acontecimientos y vemos como, por ejemplo, hoy día se repite el mismo formato de cero chavismo en pantalla pero excluyendo a los, digamos, objetivos, a los blancos contemporáneos. En este caso, por ejemplo, cero versión rusa de la situación en Ucrania en pantalla y la demonización del adversario político, la construcción de estados emocionales de indignación selectiva que hacen que los ciudadanos del mundo de pronto empiecen a tomar decisiones sobre cosas que no conocen realmente, sobre realidades complejas y simplificándolas a una película donde hay buenos y malos simplemente. Aquí lo vivimos. Y gracias, con esto termino, a la experiencia victoriosa del pueblo venezolano del 13 de abril pudimos encontrar la victoria también en las celadas posteriores que le tendieron a Venezuela porque no fue que un grupo de militares y de gente bien intencionada, confundida con lo que vieron de Yaguno entonces decidieron hacer tal o cual cosa. No, es que el plan continuó. Pocos meses después del golpe fracasado, estábamos envueltos en una segunda ofensiva con el paro-sabotaje petrolero. Y aquí tengo yo un documento que me permitiría ofrecerle una copia al Centro de Doctrina General en Jefe, Jacinto Pérez Arcai, que es del 16 de octubre del 2002 y se llama así. Propuestas y estrategias para el proyecto de reconstrucción de la República de Venezuela, de la Coordinadora Democrática. Es decir, fracasado el golpe del abril, continuaron con el plan de quitar, que sencillamente no era quitarle el apellido bolivariano a la República, cosa que podría parecer estética. Es que es un plan, un proyecto político que está aquí asentado. Es una fuerza restauradora del orden político previo, preexistente a la Quinta República. Y ese mecanismo, señor presidente, lo pudo derrotar el pueblo venezolano por los niveles de conciencia que alcanzó el 12, 11, 12 y 13 de abril. Con esos niveles de conciencia fueron derrotados una y otra vez todos los planes que hasta hace nada. Porque debemos decir que el mismo golpe del 11, bajo otras formas, lo hemos visto en práctica recientemente, con la invasión por Cúcuta, el Cúcutazo, la operación Gedeón, el contrato Silvercorp. Le decía yo a los compañeros esta mañana, yo nunca he visto un documento más contrario, no a la Constitución de la República, nada más. Sino al acta de la independencia de Venezuela que el contrato de Silvercorp. Que una gente que se arroga la representatividad del Estado, usurpando la voluntad popular, la soberanía, el Estado de Derecho, se sienta en la capacidad de firmar un documento donde le presenta a una empresa extranjera la autorización para colocar minas antipersonales en suelo venezolano y eliminar a venezolanos por la vía del uso de las armas. Eso no se había visto en ninguna parte del mundo y menos en esta patria venezolana. Y esa es la continuación del golpe de abril. El golpe de abril no ha terminado y el 13 de abril tampoco debe terminar. Que no termine, pues. Muy bien. Historiador, investigador, periodista, ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljap, el Benjamín de los Villegas Poljap, de las veredas de coche. Por las veredas te verás. Excelente, buena, buena disertación. Son tantos temas, verdaderamente, pero siempre tengamos presente que toda la conspiración, todas las campañas de odio, todo el daño que se le hizo a Venezuela y el golpe de Estado sangriento. Toda la emboscada criminal con francotiradores que se montó para desde el tema de la masacre, de los derechos humanos, justificar un estado de odio, de indignación, que justificara el golpe de Estado. Desmoralizar a los patriotas, a los revolucionarios, frente a una circunstancia tan dura como la que nos presentaban por televisión. E indignar a la mayoría de los ciudadanos para que se justificara cualquier golpe de Estado. Ya en la noche del 11 de abril, habían impuesto con su campaña todos los medios de comunicación, porque fue un golpe mediático. Habían impuesto su versión, su trampa, su emboscada, mostrando los cadáveres de las víctimas asesinadas por francotiradores traídos desde el exterior. Por eso se llevó la marcha desde Chuao hasta Miraflores. Y los francotiradores mataron gente que venía en esta marcha pacífica que nunca llegó a Puente Yaguno, nunca llegó al Palacio de Miraflores. Y asesinaban al pueblo chavista que estaba en los alrededores de Puente Yaguno y en toda la avenida Urdaneta y en el Palacio de Miraflores. Ya en la noche del 11 de abril, ellos imponían su esquema mediático, su esquema psicológico, para el próximo acto, golpe de Estado, secuestrar al presidente Chávez, humillarlo y mostrar una cara de alguien que decía en la madrugada del 12 de abril que había sido designado, como lo dijo Carmona, que había sido designado por la Fuerza Armada o por los militares, no recuerdo las palabras exactas, Ernesto, búscala. He sido designado presidente de Venezuela. Apareció rodeado de un grupo de mercenarios con armas largas. 12 de abril, 2 de la mañana, 3, 4 de la mañana. Antes habían secuestrado al comandante Chávez. Ernesto, ¿qué nos puedes decir? Gracias, presidente. Bueno, aquí está casualmente el libro de Carmona. Mi testimonio ante la historia. Debidamente subrayado, revisado. Fíjense que lo sinuoso del lenguaje también fue una característica lamentable del liderazgo político en aquel momento. Era una incógnita para los ciudadanos saber de dónde había salido ese señor que se hacía llamar presidente. Y entonces, él tuvo el cuidado de no identificar a quienes lo habían designado y utilizó una forma retórica muy ambigua. Decía, se me ha solicitado. Se me ha solicitado asumir la presidencia y bueno, como iba pasando por ahí, soy presidente. Se me ha. Así es. Mire, presidente, aquí hay otra cosa que no quisiera dejar pasar. No lo dejé pasar. Yo sé que son muchos temas, ¿no? ¿De qué se trata? Previo al golpe de abril, en el año 2001, le interesan mucho a nuestros hermanos militares, se dio en la Escuela Superior de Guerra de Madrid, España, un curso entre oficiales del continente. Y en ese curso estudiaron lo que llaman el Plan Balboa, un ejercicio militar de un juego de guerra que involucraba a unos países ficticios, de nombres Cian, País Cian, País Blanco, País Marrón, pero que correspondían a Venezuela, partida en varios países. Aquí está el mapa del ejercicio del Plan Balboa. Recientemente han aparecido... Ese plan fue denunciado por el comandante Chávez y creo que por José Vicente Arangel, entonces ministro de la Defensa, nuestro querido José Vicente. Era el plan para intervenir militarmente a Venezuela. En España no deben olvidar, había un fascista, un nazi, José María Aznar como presidente de gobierno, nazi, fascista, que estuvo detrás del golpe de Estado aquí en Venezuela, lo financió, y desde España se preparó ese plan. Miren el mapa de Venezuela, Ernesto. Ese es el mapa de Venezuela, aunque no le ponen el nombre de nuestro país, pero tiene una identidad geográfica, cartográfica, y además las mismas coordenadas, los nombres de las ciudades, de los aeropuertos, están allí claramente especificados. Ahora, que eso fue un juego de guerra, que se le ocurrió a alguien proponerlo y tal, pero meses después se consuma el golpe de abril. Y ahora recientemente apareció la información de que en Argentina había un plan llamado Puma, que también plantea lo mismo. Y hacíamos la referencia esta mañana, presidente, que es que el imperialismo y las oligarquías se han salido con las suyas cuando han logrado dividirnos, cuando dividieron a la Colombia a la grande. Nos partieron en el año 1830 con la traición de aquel año y hicieron que perdiéramos la fuerza que traía el proyecto independentista, la revolución independentista de Bolívar. Quebrar a Venezuela, partirla en pedacitos, sigue siendo la opción que han estado lamentablemente manejando. Y por eso es tan importante la unidad nacional, no solamente desde el punto de vista territorial, sino la identidad cultural de los venezolanos, la emoción que sentimos por la patria, el impedir que Venezuela se convierta en una mala palabra, eso de usar a Venezuela como una comidilla, como una especie de comodín, de decir que vamos a convertirnos en otra Venezuela, como que si no fuese más bien un orgullo, quisieran otras naciones tener lo que tiene esta patria, la belleza, la hermandad, la solidaridad que nos caracteriza. Entonces es muy importante al hablar de estas fechas, reivindicar nuestra identidad como venezolanos y venezolanas. Por eso nosotros hemos hablado estos 20 años, presidente, en el seno de la comisión que encabeza la señora vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, la integra el señor ministro de la defensa y otros funcionarios más, de 20 abriles de lealtad a Venezuela. Porque eso es lo que han sido estos 20 años, presidente, lealtad a Venezuela. Así como el 13 de abril el pueblo venezolano fue leal a la patria y derrocó un gobierno espurio, un intento de sumisión de Venezuela a una potencia extranjera, de conversión de esto en un enclave colonial, de restauración del viejo estatus colonial de Venezuela, pues nosotros en estos 20 años hemos logrado con lealtad mantener unida a la patria y con lealtad y unidad podremos lograr los objetivos que se proponga Venezuela. Así es, está inspirado en esto. 20 años de abriles, febreros y abriles. 20 abriles. 20 abriles de aprendizaje, de lucha, de acumulación de fuerza, de experiencia. Y 20 abriles de victorias también. De victorias. No hay victoria definitiva. En esta batalla por la patria hay victorias acumulativas, parciales, que acumulan fuerza, que abren puertas. Se abre una puerta hoy, se abre otra puerta mañana. Y nosotros vamos transitando, transitando nuestro camino, con nuestro proyecto. El golpe de Estado de hace 20 años, pudiéramos llamarlo, era un golpe preventivo. Pudiera decirse que era preventivo. Para acabar, para acabar el ejemplo que brotaba y emanaba de la revolución bolivariana y del liderazgo creativo, democrático, poderoso del comandante Chávez. El impacto que eso estaba teniendo en la región, en América Latina y el Caribe. El impacto poderoso que eso estaba teniendo en el mundo. Ya Chávez hablaba del mundo multipolar. Y Chávez establecía relaciones, ya para entonces, con Rusia, con Putin, con la República Popular China, con Irán, recorría el continente. Luego, algunos de los actores principales del golpe confesaron. El golpe de Estado contra el comandante Chávez era un golpe preventivo para un escarnio a Sudamérica y evitar la elección de Lula da Silva en octubre del 2002. Debemos evitar que llegara Lula al Brasil, porque Estados Unidos siempre se ha disputado, siempre se ha disputado con una visión colonialista, imperialista, el control del continente y le ha dado una gran importancia al papel de Brasil en Sudamérica y en todo el continente. El mismo Kissinger decía hacia donde se mueva Brasil se moverá el continente. Querían evitar el efecto contagio en la región de un liderazgo nuevo, renovador, popular, revolucionario, independentista, latinoamericanista. Por eso es tan importante cuando se da el golpe de Estado la reacción de los pueblos del continente fue solidaridad con Chávez. Y luego cuando viene la revolución de abril, la resurrección del 13 de abril, al tercer día resucitó el pueblo. Le abrió las puertas a victorias parciales, a acumulación de fuerzas parciales maravillosas que nos llevaron a la primera ola de cambio en el siglo XXI en América Latina y el Caribe. Y ganó Lula, y ganó Kirchner, y llegó Correa, y llegó Evo, y llegó el Frente Sandinista, y llegó la nueva América Latina y el Caribe. En ese periodo hermoso, entre el año 2003, 2014, donde nació Petro Caribe, el ALBA, UNASUR, la CELAC, ese momento especial que surgieron los nuevos dirigentes, el nuevo liderazgo, los nuevos proyectos independentistas, cada quien con sus características nacionales, regionales, particulares, lo confesaron. Y el imperialismo lo tenía aquí en la mira. Porque el imperialismo sabía el impacto inmenso del liderazgo bolivariano que desde Venezuela el comandante Chávez tenía en el despertar de la conciencia de América Latina, del Caribe y de los pueblos del mundo. Que tenía, y como decía un estadounidense hoy, en el encuentro internacional contra el fascismo, que tenía el comandante Chávez y que todavía tiene su legado y su ejemplo ante los pueblos del mundo, inclusive ante la juventud y el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Inclusive, Ernesto, igualmente con el golpe de Estado se pretendía, bueno, detener los cambios que ya en Venezuela se iban provocando. Comandante Chávez desde el primer día de asumir la presidencia de la República que el 2 de febrero del año 1999 apretó el asalirador de los cambios. Tomando la palabra del monseñor, el liderazgo del comandante Chávez no era un liderazgo moderado y tibio, tibiosón, que soy y no soy, que de día me he visto de izquierda sin corbata y de noche soy un cobarde. el liderazgo del comandante Chávez fue de una sola pieza siempre. Su palabra, su mirada, su actitud, su fortaleza moral. Era un gran soldado porque él se forjó aquí en los cuarteles, en las academias militares de Venezuela y forjó su carácter. Y una vez que triunfó en las elecciones del 30 de julio del año 2000, primeras elecciones hechas con la nueva constitución que se llamaron la re-legitimación de los poderes, fue electo por primera vez para seis años. El comandante Chávez dijo, bueno, llegó el tiempo de los grandes cambios revolucionarios. Y de allí surgió la nueva ley de hidrocarburos para tomar el control del negocio petrolero, la nueva ley de minas, la ley de tierras para democratizar el proceso agrario venezolano, más que una reforma agraria para una gran revolución agraria. De allí surgieron precisamente el grupo de leyes de cambios revolucionarios estructurales. Todavía esos cambios no estaban en etapa de avanzada para el 11 de abril. La ley de pesca que prohibió definitivamente la pesca de arrastre, cosa que ha permitido un reflorecer de la fauna marina, de la flora marina venezolana. Todavía para el 11 de abril no había cambio. Yo recuerdo en las calles, Ernesto, tú eras un niño en la época. Estabas en el liceo todavía, en la técnica. No, eras periodista ya. Yo recuerdo al Fren Nazaret. Fren Nazaret era un joven poeta cachirense. Se la pasaba escribiendo poemas allá en la plaza Bolívar de San Cristóbal. Cuanta muchacha pasaba le leía un poema. El poeta de San Cristóbal lo llaman, Alfred Nazaret Ñañez. Estos muchachos jóvenes, todos jóvenes, muy jóvenes. Ustedes recuerdan las consignas, entre otras consignas del pueblo en las calles. Cuando el pueblo veía la conspiración, cuando denunciamos la conspiración con pruebas en la mano, el pueblo en las calles gritaba con hambre y desempleo, con Chávez me resteo. Todavía tenía un peso enorme la herencia, la deuda de hambre, de ausencia de derechos sociales, del Estado neoliberal de la Cuarta República. Tenía un peso tremendo, Ernesto. Todavía había signos de cambio, signos de mejoría. Signos, signos, verdaderamente importantes, pero todavía faltaba. La gente también gritaba una consigna que se hizo histórica. si se arma el peo con Chávez me resteo. Después vimos los resultados, el 13 y el 14 de abril. Si se arma el peo con Chávez me resteo. Yo todavía escucho por ahí esa consigna vigente, hoy más que nunca. así que pretendieron detener de tajo y acabar los cambios revolucionarios que ya las leyes y las políticas públicas despuntaban hacia el horizonte. Por eso con la revolución de abril fue que nació verdaderamente la posibilidad de construir el estado de bienestar social de la revolución bolivariana a través del nacimiento de las misiones y grandes misiones de Chávez. Allí nacieron finales 2002, principio 2003, 2004, 2005, 2006, 2010 las misiones y grandes misiones como la inversión directa social de un estado nuevo el estado de bienestar socialista de Venezuela.